¡Suscríbete al canal! Con la mecha encendida ¿Y usted? ¿A quién tiene aquí? No, yo realmente un desgraciado que iba al colmado Yo soy el dueño del colmado Y él iba a cogerme fiado Y me debe como 10 mil pesos Y se murió Pero le voy a decir una cosa Ese donde quiera que lo encuentre yo en la tumba Me lo tiene que pagar vivo o muerto, como quiera ¡Ay! ¡Graciado! ¡Qué mal! ¡Eh! ¡Coño! ¿Qué fue? No se vaya ¿Y usted quién es? Yo soy el que te debe los 10 mil pesos Y tú eres el colmadero Sí ¿A qué viniste? A través de la devuelta tú no le esperaste ¿Qué? a los foques desbloqueó un nuevo fenómeno llamado aleca que se distingue por tener amores con varios de los urbanos que están las letras de su talento como honguito y soltó a un hito por problemas en la cama y ahora está con el meloso el que era marido de la perversa y la perversa que era marido de los yo no entiendo yo no yo no entiendo esa vaina entonces farándula no hay señores hay señores hay hay problemas en el partido reformista están protestando los compañeros son cinco que se pongan de acuerdo ahora acusan de que el gallo del partido reformista y parece que hay que ver ahora que van a hacer la mujeres en las redes sociales específicamente instagram que tenían un millón de seguidores programando siento la y ahora se va a llevar a todos los seguidores chinos hay que ver hay que ver que tengo un país difícil aquí hay que ahorrar el año entero para comprar un pollo navidad y dos manzanas aquí un pollo está saliendo más caro que el inicial de un sonata que cuando falta un amén una intercepción se sube un loco sin camisa dirigir hay uno hay dos en la bolívar en la bolívar casi con gómez que son dos y los dos le dan paso a todos los carriles aquí cuando no hay amén una intercepción el cobrador de una guagua se para para el otro tránsito para que hay uno dice que este es un país difícil pero realmente hay este país muy difícil para que aquí vivió un guito todo domingo la gente encuentra dinero para beber y entonces la cual ha sido la cual ha sido la cual ha sido para llena y eso es robo que ahora qué es lo que hay ahí tiene mantequilla una nueva oferta que todo el que invierta su dinero en verdad del doble ahora le va del triple no